Desde Maturín, haciendo un trabajo por la música, me ayudan a traer al pollo de Moraga, José Alcántara, la velanza maestra. Mi vida, dame tus besos, y quiero sentirme puesto en tu boquita. Y aquí es una cosa deprisa, y mi libertad de agencia, la venga de la pertenea, pues quiero quedar en el trigo. La culpa la tiene ella, no invento nuestras otras ellas, no estoy medio acampado, es que la veo tan mal, y hasta en el último lugar. ¡Maruca! Quédate conmigo esta noche, una vez más, y después, si quieres te das. Ay, amor, por favor, no te vayas. Que ya te esperen, no salgas, y hazlo contigo de nuevo. Y esta noche y mañana, si quieres, te maré, ya te estoy suplicando. Mis ojos entiando, desciendo el calor de tu cuerpo. Quédate en mi hoguera. Quiero comprar para ti una gasa bella, que tengo arroz así, que a ver les sale a entrar. Donde se me va tanto, pero no lo haces, pero ya son que se duermen, con el ruido de la mar. Si tú no estás aquí, es que no estoy. Te voy a repetir. No hay mil veces más, que no te quiero viajar, que es todo por el error. Que lo que sucedió entre tú y yo, fue solo una cruzía muy especial. Que vivimos los dos, pero que el no quiero olvidar. Vente de la trinatura, vente de la cueva y para la fintera. Igualmente duermes en la calle que arropas con la arena. Y te arropas con arena. Y a las oligas del río, ven y en mi no siente solo mi pena. Porque escuchas la matraca. Ay, la madre, ay, la nación. Ay, la morena. Ay, la mujer que canto mía, va de fracaso en fracaso. No digo ser el más fiel, tampoco que soy un santo. Pero usted llegó al nivel, de marcarle los zapatos. Que si enlazo hasta el revés, y se me andaba en un cuarto. De tanto que me duele la dignidad. Como quisiera que ciertas celestes estén profundos. Que nadie te apuntó. Sin precedes, como yo. No hubieras ido antes. No creo que me escapa mi corazón, pide hasta la basura. Me suena tan ilógico que me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas? Con tanta dulzura, y con tanta ternura. No me dejes porque tanta soledad. Jamás la voy a soportar. Y menos si tú no estás contigo. Y menos si tú no estás contigo. No te...